Con su venia, Presidente. Adelante. Pues yo he escuchado que el INE no se toca, y es así. El INE es un organismo autónomo que no se toca. Se van a tocar, señoras y señores. Permítame, permítame la oradora. Les solicito, por favor, a los presentes, escuchar a quien está haciendo la intervención. Todos tendremos oportunidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante, diputada. Gracias, Presidente. El INE es un organismo autónomo que tiene la obligatoriedad de proteger la democracia en este país, de proteger la decisión de las mexicanas y los mexicanos. Y esta es la decisión. Ha dicho que tenemos mayoría. ¿Por qué? Porque somos diputadas y diputados que hemos salido a la calle a escuchar a esa ciudadana y ciudadano. Y por ello confiaron en nosotros. Y por ello van a seguir confiando en nosotros. Porque somos de territorio, porque somos mexicanas y mexicanos conscientes, preparados también, señoras y señores. Y para ello tenemos que defender a esta institución autónoma, pero no a sus representantes, que demeritan el trabajo de una institución que fue creada para proteger la democracia en México. Y eso es lo que vamos a hacer, proteger el principio de autonomía del Instituto Nacional Electoral. Ese que no se ha ejercido de la manera eficiente y que necesitamos decirle a esos mexicanos y mexicanas que han confiado en nosotros que sí escuchamos, que sí sabemos, que falta mucho, que estamos haciendo una transformación de fondo. Y ello implica que les moleste, que no les parezca. ¿Por qué? Porque quieren engañar a la ciudadanía. ¿Por qué no salen a sus calles? ¿Por qué no caminan con ellos y les preguntan por qué se sienten defraudados? No de ahora, de años atrás, porque esto no es popularidad, esto no es, ¿cómo dicen? Populismo. Esto es una realidad. Y aquí estamos, mujeres y hombres conscientes y preparados para defender lo que ustedes no se atreven a hacer, para defender a ese mexicano y mexicana que necesita, en la realidad, señores, en la realidad, resolver sus problemáticas, no en papel. Los derechos humanos no se protegen en la norma, se protegen con políticas públicas eficientes. Y eso está haciendo el Ejecutivo, porque esa es una facultad del Ejecutivo y por ello estamos aquí, para que entendamos, para que veamos. ¿Y por qué? Porque el ciudadano ya no está cegado, el ciudadano nos escucha cada vez que caminamos por su territorio, cada vez que le escuchamos sobre las necesidades reales y les proponemos, porque sí, hay que decirlo fuerte y claro, ese programa que le va a ayudar no a solucionar, a minimizar, para poder tener un piso parejo, eso que no saben ni siquiera leer en todas las políticas públicas. Y precisamente por eso estamos aquí. Le pido por favor a la hora que concluya. El INE no se toca, se van a tocar esos privilegios que tiene Córdoba Montoya, eso es lo que se va a tocar. Retiro mi reserva, señor presidente, gracias. 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 Gracias.